¿Cuál es su mayor miedo? Señor Cruz, no encajar. Ríndase, señor Cruz. Váyase a casa. Nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a tu alrededor. Todos deberíamos brillar como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. ¡Golet凅! ¡Golet凅! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos ganado un viaje! ¡Bien! 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 Bayer, no ha habido final feliz, ¿eh? Al menos para nosotros. Pero ustedes han jugado como campeones. Nunca se han rendido. Y los campeones van con la cabeza alta. Lo que han logrado va mucho más allá de la columna de resultados o lo que se escriba en la portada de la sección de deportes mañana. Han logrado algo que mucha gente se pasa la vida intentando encontrar. Lo que han logrado es esa esquiva victoria en nuestro interior. Y, caballeros, estoy muy orgulloso de ustedes. Richmond. ¿Ritz qué? Richmond. ¿Ritz qué? Richmond. Richmond. ¿De dónde somos? Richmond. ¿Cuál es mi barrio? Richmond. ¿Qué amamos? Richmond. ¿Ritz qué? Richmond.